¡Wow! ¡Qué bacán el nuevo parque! ¡Por fin podré probar mi bici nueva! ¿Y esta caja, Rina? ¿Vas a sacar trucos de magia? ¡Sí! ¿Cómo lo supiste? ¿También eres mago? Rina, no creo que este sea el mejor lugar para hacer trucos. Rina. Rina. ¡Pero todo el mundo está haciendo trucos! ¡Rina! ¡Rina! Mi primer truco se llama, adivina la carta. Público, elijan una. Ups, perdón. Pero esa era su carta, ¿cierto? ¡Rina! ¡San del medio de la pista! ¡Puedes tener un accidente! ¡Esperen! ¡A ver! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso va a terminar mal! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Y ahora para el gran final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juego! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Esto se ve feo. ¿Estás bien? Ay, sí. Pero creo que ellos no tanto. ¡Qué susto nos hiciste pasar, Rina! ¡Ay, lo siento, amigos! ¡Les juro que nunca había hecho algo así! Renuncio a ser una maga. El problema no fue tu acto de magia, por Rina. Fue hacerlo en medio de la pista, ¿cierto? Digamos que hay mejores escenarios. Para la próxima voy a fijarme bien dónde hago mis trucos. Como dice mi Willy, respeto para que te respeten. Ya, Rina. ¿Quieres hacer magia para nosotros? ¡Eso mismito pensaba! ¡Yay!